En el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, el batallón de artillería Nueva Granada, en conjunto con la Armada, la Policía Nacional y la Fiscalía, se dio la captura de tres presuntos del Gabo del ELN, quienes estaban cuidando un laboratorio de base de coca. Igualmente, las autoridades lograron incautar tres armas de fuego y mil dosis de cocaína. El jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Quinta Brigada, el coronel César Augusto Barrios, se refirió frente a esta destrucción del laboratorio de cocaína. Soldados del batallón de artillería Nueva Granada, en conjunto con la Armada, con su Infantería de Marina, la Policía Nacional y la Fiscalía, se dio captura de tres presuntos integrantes de las redes de apoyo del Gabo ELN, los cuales estaban cuidando un laboratorio para el procesamiento de base de coca. El coronel informó que este laboratorio tenía para una capacidad de procesamiento de más de mil arrobas de hoja de coca. Tenía capacidad para el procesamiento de más de mil arrobas de hoja de coca. Al igual, pues allí se le escogió tres armas de fuego, un revólver calibre 38, dos escopetas calibre 16 con su respectiva munición y dos kilos de coca. Con esta operación, pues estamos afectando la parte económica y la financiación del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Gabo ELN. Con esta captura, las autoridades dejan a los presuntos del ELN a disposición de un juez de la República donde definirá su situación jurídica.